¿Qué se dice chicos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el quinto capítulo de esta serie llamada de Noob A Pro Nos encontramos prácticamente en la terraza con el parcero de Dar ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? ¡El coño de tu madre! Esa es la tradición del canal, empezar con un machetazo en mi cabeza Siempre le pego Bueno chicos, como pueden ver, hemos ampliado muchísimo la parte de arriba En próximos capítulos vamos a traerles la construcción del castillo Vamos a hacer una casita bien chimbita Y tuvimos que rellenar esta parte de arriba Y agrandarla, ya que un hueco En futuros videos vamos a hacer un establo ¿Le parece bien un establo que quepa allá? A mí la verdad los caballos me la sudan, pero si usted quiere caballos... Yo quiero un caballito, como tiro al blanco ¡Dale! ¡Vale, papá! ¿Hoy qué vamos a hacer compañero? En teoría lo que quería mostrarles es la granja de creepers que hemos hecho en un fusuro Sí, la hicimos fuera de cámara porque nos costó mucho tiempo armarla Entonces vamos a enseñarles a la gente la granja de creepers Cómo nos quedó, pues prácticamente es para sacar pólvora y hacer TNTs Para después ir al nether y a buscar netherita, que es lo más complicado Pero en teoría sería fácil con la TNT Sí, básicamente Fuera de cámara encontramos una verdadera fortaleza Es que realmente lo que hemos encontrado, pues yo soy también bastante novato En este juego eran bastiones Como algo que metieron en la 1.16 y es donde metieron los piglins brutos No eran fortalezas, yo cuando exploraba el nether solamente conocía las fortalezas Así que por eso como buen novato que soy, pues le llamé fortaleza Pero realmente eso eran bastiones No sé qué dijo, pero miente Uy, espero que me monté, me bajo, me bajo La subimos por este río de, por esta cascada Esta estructura quedó muy, muy chimba, pero a la vez muy grande No me digan por qué, pero nos lo vimos en un video de YouTube Me caí, weón Me cago en la puta Yo no sé por qué yo no podía subir ¿Se puede subir? Sí, sí, sí Sí, sí, yo estoy subiendo Uy, me está dando, me está dando No, se está ahogando o salga del agua ¿Pero cómo? Se está ahogando o salga de la cabeza Ah, listo, listo, ya llegué al primer piso Bueno, enséñale a usted el sistema Es una granja de creepers De la más básica, ni siquiera sirve de experiencia Porque la verdad me dio perza que tenemos ya granja de experiencia Así que no la quise hacer de experiencia también Para los que sepan cómo se hace una granja de creepers Pues ya sabrán que los gatos tienen que ir a una de las cuatro esquinas de ese cuadro Que hay allá de río Si caen y se mueren y las polvas recogen los materiales que botan Que es realmente polvora Y aquí se almasca Uy, tenemos bastante polvora Estoy orgulloso de ti Mmm, pues parece bastante Pero realmente es poca, eh O sea, no se confía que esto realmente es poquita Eso apenas no sirve para hacer dos destaques de polvo O sea, 128 TNTs Por restos Me imagino que es poquita para haberse ese material Hacer toda esta cantidad de polvos aglóricos Y expliquemos la parte de arriba No, me quedo Me caí, me cago No, media hora para subir Y esta guarida es para quedarnos aquí FKs FK claro Para que los creepers se empiecen a spawnear Y caigan y se empiecen a la polvora Bueno, che, servamos de una vez para la casa Ya estamos equipados y todo para ir al nerd Me tiré, me tiré, me tiré Me tiré, me tiré Me tiré, me tiré Tocas ya la comida porque ya después nos cogen y nos violan No fuimos, let's go, let's go Yo me traje antorchas pero realmente no los veo uso pero bueno Dios, pero por qué se demora en entrar al nerd No entra Si, si, si Que no se vaya la vagoneta Mira aquí hay un piglin Intercambiamoslo con él o cuando haya más No, 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 aquí hay varios Si, 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 si ¿De dónde vio el otro? Arriba, míralo arriba Estaba arriba, míralo allá Mira, aquí hay tres, aquí hay tres Voy, voy, voy Miren, no quieren, me rechazan Uy, nos dieron una pócima Aquí veo varias cositas No, pero puro bloque no me den Hijo de puta Ah, miren, también me dieron una pócima de fuego inifuga Vea, esas pócimas cuando estemos allá adentro Nos las tomamos para que no nos haga daño el fuego, guachi Mira que hay otro Venga, le tiro ahorita Me gocen de puerto inifuga Bye, have a great time Píreme algo bueno Negociamos entre tú y yo Nadie más Píreme algo Velocidad de alma otra vez tres No, esa mierda, ¿para qué? No llores, no llores, no llores, no llores ¿Cuántas pociones de fuego le dieron? Una sola ¿Una? Una sola Mire, yo tengo más Tome, tome, tome Esa es una arrojadiza Es decir, usted tiene que apuntársela al piso A los pies, ¿escuchó? Ah, listo Entonces, vámonos, vámonos por el caminito que hicimos Vámonos Este caminito nos dirige hacia una fortaleza A ver, aquí Me cago en este cubo de máquina De mierda Parecemos Parecemos como el Chapo Guzmán Traficando con Pinglin y por túneles Creo que es aquí ya, ¿no? Listo, llegamos Uy, su madre, cuidado, cuidado, cuidado Uy, su esqueleto está mamado, güey Sí, sí, sí Entonces, se va a tirar la próxima Ok Ahora que lo mencione tiene mucha razón lo que dice Tiremos la próxima, entonces Listo Entonces, tírese Lo empujo ¿Cómo que lo empujo? Jajaja Para probar a ver si sirve la próxima o no Vamos, vamos que lo sigo Ahí detrás de tu culo Detrás de mi objeto Esto es lo que quería yo conseguir Espera a ver si podemos Uy, ya nos Activen todas las defensas Ya nos atacaron Ay, el Wither este ¿Qué fue? Otro salió A ver si tenemos Hostia, hay que también hay un Go Uno ataque a los esqueletos porque no morimos No, a los zombies, no, a los zombies Tengo miedo A ver, a los Wither, a los Wither Este Wither de mierda No, no, no Es que se acercan los otros y después le pego Pues apúntele bien Miren, miren Uy, aquí hay harto Wither Esto es Wither, creo que se llama ¡No! Tengo los corazones en negro ¿Por qué? Sí, porque ellos hacen eso Son unos hijos de puta Espere, 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 espere Uy, los Blaze Tienen mucha vida esos Blaze Te los bajé Tengo una puntería No, pero estos cabrones son canzones ¡No! Estoy intentando ¿Usted por qué es tan marica? Me van a matar, me van a matar Venga, venga, ayúdeme abajo, ayúdeme abajo Pero es que usted para qué se bajó La concha de la lora Me salvé una Pues no se mueren con fuego Porque ellos ¿Qué pasó? Lo valió verga, no estás viendo Tiran fuego, no me lo creo Pero si ¿Lo mataron? Me mataron los Wither No ve la fin Me cago en la puta Me guardo, me guardo Venga, se rápido Rápido, rápido Aquí lo espero, guacho Tres días después ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas? Aquí abajo Venga, venga, venga Aquí al frente Venga, venga, venga Rápido, rápido Rápido, rápido Dañé, dañé el spawn Dañé el spawn No importa Hay cosas No, miren Ya no están A mí no las hay al frente Voy, voy, voy No, no Esa es experiencia Esa es experiencia No más No, miren No, sí, sí Sí, sí, sí Está, sí Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido La escogida, la escogida La escogida, la escogida Buenísima Buenísima Chepa atrás, chepa atrás Mate este magma de mierda Espérame, pongo mis cosas Espérame, pongo mis cosas Eh, las botas La pechera no la tengo, eh Me falta el arco No, sí, sí, sí Me faltan varias cosas Pero bueno El arco lo recono Ay, no está el pico Ni la espada No, cuidado Se los pega Los piglins esqueletos ¿Eres tonto o algo así? No, me cago No La cague, la cague Corra usted, corre usted Va por mí, va por mí No, tan marico usted Venga, metase, metase Rápido, rápido Cierre, cierre, cierre 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 Ya Usted es mucha hueva No Uy, no, 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 no Corre Suba, suba, suba Vienen por mí, vienen por mí Vienen por mí, vienen por mí Mira el de arriba Destruimos el spawn No, no, ya no están No, 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 no Están atacando No, no, no No le están atacando No le están atacando Me lo pegó este blazer de mierda Bajado por perro Usted es un imbécil Usted es un imbécil Usted se cruzó Usted se cruzó en frente mío Un cofre, un cofre Dígame que había algo bueno Hay otro, hay otro cofre Pero, venga, tapo acá Armadura de hierro para caballo Armadura de hierro para caballo De oro Y lingotes Me la llevo No, pues en el infierno No les hace daño el fuego Viene el puto infierno Miren nosotros Hablando de estable Y tenemos varias armaduras De caballos ¡Qué suertudo soy! Esa mierda Aquí hay un... Un ghost también Me lo bajé ¡No! Usted me cago en la puta Escuchó Ah, ahí hay spawn ¿Encontró el spawn? No, no, no Aquí están Espere, que voten eso Listo, ya votaron eso Acá es que los asca ¡Venga, ahí! Espere, espere, espere Que me están quemando Y tengo lo había bajado Ya me estoy curando ¡No, no, 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 no! ¡Echo para atrás! 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 ¿Por dónde se metió? ¡No lo creo! ¡Una cabeza de güey! Buenísima, buenísima Espere, yo estoy en la mierda Me he jugado en la mierda ¡No, no! ¡Tengo una caja ahí! ¡Coma, coma, coma, rapido! Espere, en eso estoy Que no estoy full vida No, no, yo estoy hablando Por mí, no por usted, sapo No, pero es que Como me va Me lo voy a fumar ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! Me voy, me voy ¡Vámonos, vamos! ¡Echo para atrás! Listo, me dejaron de atacar Me dejaron de atacar ¡No! ¡Es que en puta! ¡Venga, lo voy! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no, no! Pero es que Algo me empujó Recoja las cosas, guacho No hay de otra Es que porquería Es que algo me empujó Y ahora este pece de mierda ¡Correle, gordo! ¡Correle, correle! Venga, ya que esté usted en la casa Tráigase un escudo Sí, sí, sí Yo me hago aquí un escudo Tengo un escudo rápido Que yo estoy aquí encerrado ¡No! Me reventaron la pechera Estoy en la mierda, guay Una hora después Llegué de alcanzar Recuerden mis cosas Recuerden mis cosas Recuerden mis cosas Recuerden ¡Váganle, váganle, váganle! ¡Mire, mire, mire! ¡Sí, el frente! ¡Correle, correle, correle! ¡El frente suyo, rápido, rápido! Toca dejar hasta aquí el video de hoy Sí, sí, sí Estoy de acuerdo con eso Además de que tenemos Una calavera de guía No quisiera perderla tampoco Chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Que parte les gustó Y apóyenos Con un buen like Compartiendo el video Vemos en el próximo video Adiós El muchacho de los ojos tristes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!